Música Música Pero que nadie me dirá Que no hay sabiduría en mi Veracruz Que en la salsa no se baila Una vez tú Mira que Ciento por ciento te quiero Yo soy sabiduría de corazón Te amo, choco y todo mi mundo Mira que Ciento por ciento te quiero Será de mi cual bailador Al bailarán de mi cuerpo Pero que nadie me diga Que no hay sabiduría en mi Veracruz Que en la salsa no se baila Como ya baila Que se confíe De lo que de duda Soy mi hueso colorado Que traigo la salsa dura Que se confíe De lo que de duda Soy mi hueso colorado Que traigo la salsa dura Esa es la música que Usa Música caliente Para todo mi cuerpo Jarocho Para el bailador Existe Ciento por ciento te quiero Que no hay sabiduría en mi Veracruz Mira que Ciento por ciento te quiero Soy mi hueso colorado Que traigo la salsa dura Re残� a mi hueso colorado Lo baila la niña, la grande La doña ni la señorita Recuerdo que cuando niño Bailaba con mi abuelita Haciendo a mí Quiero de duda Que soy de hueso colorado, que traigo la salsa dura Salsa sabrosa, para mí, para mí, y también más chiquitín Solo me llevo de corazón, para que los ojos se abren Que no pime, que no quede duda, que soy de hueso colorado Que traigo la salsa dura, ahora tengo dos alceros De mi cuarto jarocho, que hay que cantar mi salsa Yo sí me siento vicioso Pero dime, que no quede duda, que soy de hueso colorado Que traigo la salsa dura, rico sabor y de lupia Para tocar mi salsa se necesita una poca de gracia y otra cosita Veracruz, para ti, tu música, anda Súbalo, súbalo Para que lo baile, para que lo baile mi gente caliente Se lo canta a sus hombros Para que lo baile, para que lo baile mi gente caliente Salsa dura, de la buena, para bailar ¡Súbalo, súbalo, súbalo! Veracruz ¡Anda! ¡Y ya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!